Una de las características principales de Monster Hunter es el carisma de cada uno de sus monstruos, desde dragones, wyverns, hasta rebeatones y monos, y cada uno de nosotros debe tener su favorito por ABC motivo. En mi caso, mi color favorito es el verde, por esto he decidido crear este video hablando principalmente de los monstruos que poseen este color. Ojo, voy a hablar únicamente de los monstruos cuya especie base, o sea, el monstruo normal de la especie, es de este color. Y no voy a contar subespecies como Nargakuga verde, Plesiot verde, Tetsukabra berserk, entre otras subespecies que pueden ser de este color, ya que la idea es seleccionar aquellos monstruos que, naturalmente, son de color verde. Así que, sin más dilación, estos son los monstruos más verdes de Monster Hunter. Montamos a la ración, mi sueño perdido. La ración es uno de los monstruos más emprimáticos de la serie, y forma parte del logo original del juego. A diferencia de su contraparte, el Rattalos, Rathian prefiere mantenerse en tierra la mayor parte del tiempo, lo que la convierte en una depredadora ágil y veloz. A lo largo de las generaciones, Rathian ha sido temida por su venenosa cola. Sin embargo, en entregas recientes, como Monster Hunter World, esta característica ya no envenena a los cazadores una vez se corta. Al igual que otros cuirón voladores, Rathian es vulnerable al elemento rayo y al elemento draco. Enfocándote en estas debilidades, puedes aumentar tus probabilidades de éxito al enfrentarte a esta majestuosa criatura. La armadura de la ración destaca por su enfoque defensivo. Sus habilidades se centran en la recuperación de vida y en la nulificación de los efectos del veneno. Esto puede ser muy útil al enfrentarte contra monstruos venenosos. Sin embargo, a medida que avanzas en el juego, es posible que prefieras reemplazarlo con uno más defensivo, como el set de Rattalos. El siguiente del cual les voy a hablar es el Pukei Pukei. Presentado por primera vez en el Monster Hunter World, posee una apariencia similar a la de un camaleón, y su plumaje exótico le otorgan un camuflaje natural en su hábitat principal, el bosque primigenio. Si bien Pukei Pukei es una amenaza con su veneno, es particularmente susceptible a los elementos rayo y hielo, algo que los cazadores astutos pueden aprovechar durante la batalla. Adicionalmente, Pukei Pukei ofrece una serie de recompensas valiosas, que en este caso sería su armadura, la cual está diseñada para potenciar las habilidades centradas en la ofensiva, aprovechando su veneno, y permitiendo a los cazadores atacar a una distancia con eficacia. Ahora damos un paso a uno de los monstruos nuevos introducidos en Monster Hunter Rise, el Tetranadon. Este ornitorrinco gigante es una criatura única, inspirada en el folclore japonés, los kapas y en el noble deporte del sumo. Aunque Tetranadon puede parecer adorable a primera vista, no te dejes engañar. Es un luchador formidable en el mundo de Monster Hunter. Su punto débil es el fuego y el rayo, así que asegúrate de llevar armas y armaduras que aprovechan estas debilidades. Si buscas equiparte con la fuerza de Tetranadon, su armadura se enfoca en potenciar habilidades de munición de ballesta y gestión de estamina, un verdadero regalo para los cazadores que prefieren un enfoque más táctico en el campo de batalla. Espinas se caracteriza por su aspecto que recuerda al tallo de una rosa, con sus escamas verdes y espinas de un color rojo llamativo. Esta criatura ha llamado la atención de los cazadores de todo el mundo, por su diseño único y peligrosidad. Para aquellos cazadores valientes que se atrevan a enfrentar al espinas, es importante recordar que este monstruo es débil al hielo y al agua, así que asegúrate de llevar contigo armas y equipo que aprovechan estas debilidades. Además de su apariencia única, la armadura de espinas también es digna de atención. Ofrece buenas habilidades ofensivas y la capacidad de aplicar estados alterados, como veneno y parálisis, lo que puede ser una ventaja estratégica en el campo de batalla. Y ahora daremos un salto atrás en el tiempo, volviendo a generaciones anteriores, para hablarles de los celtas. Unos nauterons introducidos en Monster Hunter 4. La Salta Reina, en particular, es conocida por su imponente tamaño. Suele vivir en zonas húmedas y templadas, pero ocasionalmente se aventuran a lugares como el Monte Cielo o el desierto. Pero la Salta Reina no está sola. Siempre le acompaña su leal compañero, el Zángano. Aunque más pequeño, no subestimes la capacidad de este insecto. El Zángano es un aliado formidable y un apoyo esencial para la Salta Reina. En cuanto a sus debilidades, el Zángano es vulnerable al fuego y al rayo. Pero también es vulnerable al elemento hielo, lo que ofrece a los cazadores una ventaja estratégica al enfrentarlo. La armadura creada a partir de los materiales de la Salta Reina ofrece habilidades únicas, como la reducción de filo y la artillería. Esto la convierte en una opción ideal para los usuarios de hacha cargada, permitiéndoles aprovechar al máximo su potencial en combate. Y no podemos olvidarnos de mencionar al astuto Gran Macao, un monstruo exclusivo del Monster Hunter Generations. Este cumple un rol similar al del Gran Yagi, reuniendo a su prole y atacando en grupo. Su pelaje verde lo camufla en la vegetación, lo que hace que sea un verdadero desafío encontrarlo en su hábitat natural. Además, ten en cuenta que el Gran Macao es especialmente vulnerable al elemento fuego. Utiliza armas y estrategias que aprovechan esta debilidad para tener ventaja en la cacería. La armadura del Gran Macao está diseñada para aprovechar ataques en salto y potenciar las monturas. Esto la convierte en una excelente opción para los cazadores novatos que prefieren utilizar el Glive Insecto y dominar el arte de montar a las bestias. El Astalos, siendo uno de los cuatro malditos, destaca por su asombrosa agilidad en el aire, sus poderosos ataques de rayo y su capacidad para electrificar su entorno. No subestimes a este verde depredador, ya que es un digno desafío para cualquier cazador intrépido. Uno de los datos más importantes sobre el Astalos es su debilidad al hielo. Aprovecha esta debilidad para infligir daño adicional y aumentar tus posibilidades de éxito en la cacería. Su armadura está diseñada para otorgar habilidades ofensivas elementales relacionadas con el rayo, lo que puede ser de gran utilidad para los cazadores que buscan potenciar sus ataques eléctricos, además de otorgar resistencias al aturdimiento. El Kuropeko es una criatura singular con un comportamiento peculiar y verdaderamente único. Su habilidad para imitar a los llamados de otros monstruos o incluso sanar sus propias heridas. Esta habilidad le permite adaptarse a una amplia variedad de situaciones en la caza, y lo hace impredecible. En cuanto a sus debilidades, el Kuropeko es vulnerable al elemento agua y al elemento hielo. Aprovechar de estas debilidades puede aumentar significativamente tus posibilidades de éxito al enfrentarte a esta criatura. El Kuropeko ofrece un set de armadura que se enfoca en habilidades de soporte y resistencia a elementos. Algunas de sus habilidades pueden ser útiles en combate en grupo, ya que ayudan a los cazadores a mantenerse en la lucha durante más tiempo. Si buscas un enfoque más defensivo y de apoyo, el set de Kuropeko podría ser una opción interesante. Y no se puede hablar del Kuropeko sin que aparezca este men. El débilyo es conocido por su insaciable apetito y su agresivo comportamiento. Apareció por primera vez en Monster Hunter 3, y desde entonces ha sido un desafío temido por su capacidad de causar estragos en la mayoría de los ecosistemas. El débilyo es famoso por su comportamiento agresivo. Siempre está hambriento, y puede incluso devorar a otros monstruos, e incluso a miembros de su misma especie. Cuando está furioso, se vuelve aún más peligroso, con ataques devastadores y una resistencia impresionante. En cuanto a sus debilidades, el débilyo es vulnerable al elemento draco y al rayo. Su resistencia es impresionante, pero con la estrategia adecuada puedes derrotarlo. El set de armadura de débilyo es conocido por sus habilidades ofensivas. Ofrece habilidades como ataque más 3 y afiliado más 1, lo que la convierte en una elección popular para cazadores que prefieren en un enfoque más agresivo en el combate. Y hemos llegado a la última parte del iceberg. ¿Te imaginas así un iceberg de los monstruos más verdes? Ah, pero... Regresando a las primeras generaciones, en este último segmento tenemos a dos monstruos de color verde. El primero de ellos es nada más ni nada menos que el Yamatsukami. Este hizo su primera aparición en Monster Hunter 2, y desde entonces ha sido conocido por su comportamiento inusual. Este monstruo gigantesco flota en el aire con sus tentáculos y se alimenta de elementos como minerales y hongos. A lo largo de los juegos, su comportamiento ha sido un enigma, ya que es un dragón anciano que lleva una vida mayoritariamente pacífica en su hábitat natural. En términos de debilidades, Yamatsukami no tiene debilidades. Es un monstruo que resiste bien la gran mayoría de elementos, por lo que se convierte en un adversario formidable que requiere una estrategia sólida y un equipo poderoso. Pero ante la duda, tú pégale con Draco. O fuego creo que también, pero bueno. Resiste bastante bien todos los elementos en general. La armadura de Yamatsukami es conocida por proporcionar habilidades relacionadas con la resistencia y la recuperación de vida. Estas habilidades pueden ser valiosas en peleas largas y desafiantes, lo que hace que la armadura de Yamatsukami sea una opción interesante para algunos cazadores. Y el último de los monstruos verdes... No es de un monstruo de la segunda generación como tal, pero sí es de Monster Hunter Frontier. Que sí, sé que a muchos de ustedes les gusta mucho que hable de los spin-offs de Monster Hunter, y estoy más que seguro que con el spin-off no les habrá bastado. Este monstruo, como ya estarán viendo en pantalla, se trata de... El primer weapon bruto de Frontier, introducido en el Forward 3. Tiendo un pariente lejano desde el de Viljo, el Abiorugú también posee un apetito feroz y puede encontrarse en numerosos entornos. Sin embargo, al contrario de su primo lejano, este es conocido por cazar hábilmente y cooperar con otros de su especie. El Abiorugú puede utilizar numerosos ataques similares a de Viljo. También puede utilizar su enorme cola para golpear a los cazadores o lanzar púas. Su ataque más poderoso es su aliento de fuego, que además puede encadenar al lanzar a los cazadores por los aires y antes de caer, crea una explosión de llamas que a menudo es fatal. Su armadura, además de poseer un aspecto curioso, posee habilidades que nos proporcionan una buena cantidad de afinidad y filo de cuchilla, convirtiéndose en una de las opciones más versátiles de entre todos los monstruos que hemos visto en este video. Y con esto hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides dejar tu buen like, comentar y por supuesto, suscribirte para no perderte mis próximos videos. Este video fue algo más o menos nuevo que quise probar todo en el canal, y ver que tal funcionarían videos recopilatorios hablando de ciertos temas bastante randoms sobre el mundo Monster Hunter. Así que nuevamente, si te gustó, suscríbete para no perderte mis próximos videos. ¿Ya dije que te suscribieras? Suscríbete, men. También quiero dejar a los invitados a unirse al servidor de Discord que podrán encontrar acá abajo, en la descripción, así también como seguirme en mis redes sociales. Así también recordarles que se suscriban porque generalmente estaré haciendo directo durante la tarde jugando Monster Hunter 3, el de la Wii, el original. Así que, no sé, pásense a saludar, lol, lemao, y quise. Te ha hablado Sepu, y te deseo muy buenas noches. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!